Muerbe ya el otoño Los retoños, los cantos junto al hogar Vuelven las hogueras, se queman las quimeras Que solo se queda el mar Vuelven los amantes, los niños y las aves Vuelven los amigos, saludan los vecinos Ya las golondrinas se pierden en las cimas y tú vendrás Ya las golondrinas se pierden en las cimas y tú vendrás Hablan las comadres y junto a los telares Se teca historia más Pasan ya los días de rusa hormecida La dulce tranquilidad En las campanas Las engalanas se bailan Y este otoño va a empezar En las campanas Las engalanas se bailan Y este otoño va a empezar La 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 Vuelve ya el otoño, el ruido, los barroños, el fuego junto al hogar Se cuentan historias de playas y de olas, de veces junto a la mar Vuelven los amantes, ansiosos por amarse Vuelven los pastores, marchitan ya las flores Ya las golondidas se pierden en las cimas y tú vendrás Ya las golondidas se pierden en las cimas y tú vendrás Vuelven los compadres, recuerdan los edades, con pipas y en la mar Todos se han casado, su vida no ordenado, más no pueden olvidar En las campanas, las engaladas se bailan La fiesta de otoño va a empezar En las campanas, las engaladas se bailan La fiesta de otoño va a empezar La fiesta de otoño va a empezar La fiesta de otoño va a empezar